Música En nuestra vida viene de ese movimiento que el mundo nos plantea. Argentina está entrando en un nuevo ciclo de su evolución. Eso nos va a requerir obviamente abrirnos a cambios, prepararnos para eso. Y creo que esto es un primer paso que empieza a generar en los equipos las actitudes que necesitamos para adelante. On a seleccionado ensemble los proyectos que la CCI acompañó durante sus diferentes formaciones y acompañamientos. Y después, nos llevamos a entrenados a un pitch, un formato corto de presentación, para ser convaincados vis a vis de los financieros. A la izquierda vemos la cartografía de la empresa que ha sido realizada y realizada por el robot. Aquí vemos la caméra que está embarcada en el robot con la parte de la parte de la thermografía, para la detección de los incendios. Vamos a mostrar lo que podemos hacer para apoyar las empresas y ayudar las empresas a innovar en el modelo económico actual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!